Yeah, baby, ya tú sabes qué pasó, dice Yo sé que nos amamos mucho, pero todo cambia en un segundo Todo lo que hicimos no fue en vano, todo estaba muy claro Las amenazas eran lo que nos consumían, los tóxicos cada vez volvían Ya no era una relación normal, esto algún día tenía que acabar Tú y yo, éramos tú y yo, algunos dicen que fue yo Tú sabes quién falló Tú y yo, éramos tú y yo, algunos dicen que fue yo Tú sabes quién falló Vejo que o romance acabou, sinto que o amor acabou Sé que fue todo, es engano, diga que acabaron los planos Fica comigo, mora comigo, amo seu sorriso, sua foto, seu jeito, seu cheiro Esa manera que se mexe, ese cabelo me provoca Dou tudo que tenho pra ter você de volta Esse vestido entrando pela porta E a vizinha louca fazendo fofoca Bebecita, eras me lida Como lamento ao ver sua partida Yeah, yeah, yeah Acordar e ouvir a sua voz Perfeito como o brilho do sol Eu via um futuro pra nós No escuro você foi meu farol É como o ar que respirou Nada apaga o teu brilho Vamos ao paraíso Enquanto eu respirar Eu vou te esperar E quando tu sonhar Eu vou te vigiar Yeah, yeah, yeah Baby, o teu amor sou eu E o meu amor é seu Baby, o teu amor sou eu E o meu amor é seu Sua risita era o que tenias Pero no fundo me mentias Que me querias Eso querias que acabe la hipocresia Ah, 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 ah El comienzo sentia mas tu calor Sin embargo el trago amargo fue acabando nuestra relación Sé que fue difícil lo que pasó Ahora cada uno esta por su lado Tu e eu Éramos tu e eu Algunos dicen que fui yo Tu sabes quien fallo Tu e eu Éramos tu e eu Algunos dicen que fui yo Tu sabes quien fallo Yeah Viva como os ricos E ame como os loucos Nem tudo que é bonito é amor E nem todo amor é belo Existe varias maneiras de se amar Yeah El Mavi Jejele El Rico El Tadino El Tadino El Tadino Gracias.